Si desean apoyarme recuerden usar el código RONIN en la tienda de Fortnite. También, en donde se juega Fornite, Rocket Leage o Minecraft. Sin más relleno, continuemos con la historia. Los días de castigo de Izuku pasaron rápido, por lo que antes de que pudiera sentir que lo dejaban atrás, él se encontraba de nuevo en su aula, su arresto domiciliario había terminado un día antes que el de Bakugo, pero algo que todos pudieron notar era un aura de decisión en el peliverde, quien estaba dispuesto a recuperarse de las clases perdidas, aunque extrañando un poco a Jiro, pues el rostro del peliverde denotaba molestia 5 a Izawa. Veo que estás animado, Midoriya, entrando al salón, Izuku. Si, Sensei. A Izawa. Bien, entonces supongo que puedo empezar, sentándose en su salón, aprovechando que Midoriya volvió. Podemos entrar en más detalles con respecto a su residencia, volteando la vista, pueden pasar Izuku volteo con curiosidad, esperando ver a Nana, o cualquiera de sus profesores, pero no, en vez de eso, todos los compañeros de Izuku pudieron ver entrar a 3 personas diferentes a Izawa. Dejaremos que quienes lo han experimentado, les digan que tienen de diferentes de las prácticas, así que más les vale poner atención los 3 extraños, que entraron al salón. Tenían uniformes de la UALO que los acreditaba como alumnos de la institución, pero las forma de avanzar y el lenguaje corporal de todos, marcaban una increíble diferencia entre cada uno, dos hombres y una mujer. A Izawa. Los 3 alumnos de tercero año que están en la cima de los estudiantes de la UALO, también son conocidos como los 3 grandes un este grupo ahora presentado, se detuvieron, parándose frente a los estudiantes, el chico que había entrado primero era el más alto del grupo, midiendo poco más del 1,80, su uniforme era el mismo que de todos los varones, aunque él no usaba el característico saco, además de portar un cinturón con una gran hebilla rectangular de oro con forma de boca carnívora. El chico mantenía la cara en alto, con una sonrisa orgullosa en el rostro, sus ojos eran extraños, ovalados y de color azul, su cabello rubio era corto, con la parte de enfrente peinada ligeramente hacia arriba, el chico era de complexión musculosa, a diferencia de sus compañeros seguida del rubio, se encontraba una bella fémina que superaba ligeramente el 1,60, su complexión era delgada, de caderas anchas y busto prominente, la chica tenía la piel clara, sus ojos eran grandes y de un hermoso color azul, su cabello era bastante largo y al igual que lo antes mencionado, también era de un color azul claro, el largo de este era tal, que le llegaba hasta las piernas, y daba la impresión que giraba alrededor de sí mismo en lo que es el área de la cintura, la chica tenía un ligero flequillo y a los lados de sus rostro habían dos mechones cortos, su sonrisa era adorable, tierna, con un toque de curiosidad. Finalmente, al lado de la peli azul, se hallaba un estaba al frente, podía pasarse completamente por alto, su lenguaje corporal, a diferencia del de sus compañeros, hacia que no destacara para nada, la cabeza agacha, y una cara de obvia incomodidad lo acompañaban, el chico tenía la piel pálida y por la forma en como agachaba la cabeza, se podían ver sus orejas, las cuales eran puntiagudas, su cabello era de un olor azul oscuro, el cual estaba bastante desordenado, sus ojos tenían una pinta de cansancio y su frente estaba cubierta por un flequillo, tenía las manos en las bolsas, se notaba realmente que no tenía ganas de estar ahí, todos los compañeros del peliverde estaban sorprendidos por esta visita, aunque Izuku estaba intrigado, pues pudo reconocer al instante al chico que estaba al frente, era él a quien se había encontrado. Izuku. Pensando. Así que él es de ese grupo, los tres grandes, Mina. Los tres grandes. Emocionada, Irida. Lo mejor de la UA. Sorprendido, Momo. Los más cercanos a los héroes profesionales. Jiro. Escuche que se supone que seamos como ellos. Kaminari. Viendo a la peli azul, ella es muy bonita, pero no parecen muy fuertes Eishizuku. Con el rostro serio, pensando. Ya lo recuerdo, ese día solo vi su rostro, por eso no lo pude identificar bien, pero lo vi durante el festival deportivo del año pasado, no quedó en primer lugar, pero sí dejo una extraña impresión, si no mal recuerdo, sus compañeros tampoco quedaron en primer lugar en esa ocasión, entonces ellos son los tres grandes, ¿qué tipo de héroes, de personas son? 2. El chico ajustó sus lentes sin quitarle de vista al rubio quien bajó la vista, ensanchando su sonrisa. 3. Aizawa. Bueno, preséntense por favor. Viendo al peli azul, empecemos con a Majiki el peli negro dijo esto y al instante el chico agudizó la mirada de forma amenazante hacia la clase a quien se sintió amenazada por esto Jiro. Sorprendida, pensando. ¿Qué tipo de mirada es esa? Uraraka. Pensando. ¿Qué pasa con este sujeto? La mirada de a Majiki era profunda, pero lo que los chicos no sabían, es que esta no era para nada amenazante. A Majiki. No tiene caso, mirió, Ado. Temblando ligeramente, aunque los mire imaginando que son papas, todo menos sus cabezas es humano, son humanos, ¿qué hago ahora? No puedo decir nada, empezando a caer. Tengo la mente completamente en blanco, no puedo. En ese momento el chico se repuso, pero ante la sorpresa de todo, volteó el cuerpo completo, recargando la frente en la pared a Majiki. Quiero irme a casa, temblando, ojiro. Este, disculpa, se supone que eres de los mejores de la UAN, ¿no? Ado. Oye. Escucha a Majiki, eso se llama tener corazón de pulga, aunque eres humano, eso es ser raro jajaja, volteando de nuevo a ver a la clase, verán, esta pulga, se llama Tamaki a Majiki, señalando al peliazul, yo soy nejireado, nos pidieron que les habláramos de su residencia, sonriendo amablemente, esperen un momento la chica se llevó un dedo a la boca confundida y más rápido de lo esperado, se acercó a Shoji con curiosidad nejire. Oye, ¿por qué usas máscara? ¿Estás enfermo? ¿O es por moda? Cerca del peligris, Shoji. Confundido, ve. Bueno, es que antes. Pero algo llamo nuevamente la atención de la chica, quien dejó de prestarle atención al chico para ponerse nuevamente de pie con una sonrisa curiosa nejire. Vaya. Tú debes ser Todoroki, ¿no? Shoto. Sí. Nejire. Eres bastante guapo, ¿pero por qué te quemaste la cara? Viendo al bicolor con curiosidad, Todoroki. A eso, algo incómodo por la pregunta, el bicolor no tuvo oportunidad de responder ya que la peliazul se dirigió de forma inmediata a la pelirosa, para acto seguido también interrogar al pelimorado de Mineta, dejando a este ligeramente sorprendido por la enérgica forma de la peliazul, finalmente, nejire camino hacia la ranita, para ponerse enfrente de todos nuevamente nejire. Quiero saber mucho de ustedes. Son bastante raros. Con una sonrisa en el rostro, Kaminari. Sonriendo, es muy atolondrada, que linda, tomando sus manos y meneándolas ligeramente, Mina. Es como una niña de preescolar, sonriendo, Mineta. ¿Ella quiere saber de mis bolas? Eso es acoso sexual. Emocionado y algo excitado, menos 7-0. No creo que se trate de eso, viéndolo con algo de incomodidad, nejire. Oye, Ojiro, acercándose al rubio con curiosidad. ¿Puedes apoyar todo tu cuerpo en tu cola? Ojiro. Este, nervioso. La peliazul se acercó al banco del chico un tanto insistente nejire. Vamos dime, quiero saber. Con más insistencia, Aizawa. Irritado, ¿no es algo irracional? Viendo a Mirio, el pelinegro estaba bastante molesto, su aura lo dejaba notar, el profesor titular de la clase, e incluso tenía su Kirk activo, dándole una apariencia bastante intimidante Mirio. Sonriendo despreocupado, jajaja no se preocupe, era serea. Poniendo una mano en su frente, voy al final para terminar, ¿no? Señalándose a sí mismo, el rubio tomó aire y se llevó una mano a la oreja Mirio. Digan, el futuro será. Pero lo que el chico no esperaba es, que nadie respondió a su pregunta, abundando en el aula un silencio por más incómodo Mirio. ¿Qué será? Vaya que son aburridos, debían decir oscuro jajaja, sin perder el ánimo, bien, mi llamada fue todo un fracaso. Sato. Susurrándole a Koda, los tres grandes son muy raros, aunque sean llamados de esa forma, es como. Tokoyami. No se nota para nada en su personalidad, uniéndose a la conversación, Mirio. Bueno, por sus caras, creo que es obvio que no saben lo que pasa y se entiende, traen a unos completos desconocidos de tercero a explicar algo de una residencia, aunque creo que no hace falta, ¿o sí? Creo que se entiende por sí solo, aunque ahora que lo pienso, ustedes son de primero, creo que sí debe ser algo confuso, bien, en ese caso, veamos, limpiándose la garganta, todos tienen sus licencias provisionales, aunque son de primero, ¿no? Viendo las caras de confusión de todos, vaya, los de este año son muy animados, aunque parece que mis bromas no servían en ese momento, el rostro del rubio se oscureció ligeramente, llamando la atención de sus amigos Nehire, ¿eh? Tamaki. Mirio. Mirio. Levantando el puño con emoción, bien, en ese caso, ¿por qué no pelean todos contra mí? Dosizuku. Pensando. Pelear. ¿Tan de repente? Confundido, Mirio. Mirando a Aizawa, algo como eso sería la más racional para experimentarlo de primera mano, no. Sonriendo con orgullo, ¿qué dices de eso? Era serea. Aizawa. Mirando con curiosidad a Mirio, como quieras y con estas palabras, todos supieron que le habían dado luz verde a la idea del rubio quien emocionado abandonó pronto el salón. No tardó mucho cuando los chicos lo siguieron y de un momento a otro, todos se pusieron el uniforme deportivo, estando ya en el campo de entrenamiento Izuku. Pensando. Esto va en serio, serio, el chico estaba al frente de su grupo, pero rápidamente volteó la vista, encontrándose con Momo quien le regresó la mirada, con un gesto de seriedad y a la vez de preocupación por su parte, Mirio estaba calentando levemente, manteniendo su sonrisa en el rostro Mirio. Sí, sé lo que están pensando, esto es completamente en serio Tamaki. Recargando la cara en la pared. No deberías hacer esto, Mirio, solamente les tendrás que hablar de la residencia, basta solo con que les digas esto es así y aprenden mucho de eso, no todos están llenos de ambición, no podemos terminar con niños que no se recuperen Mineta. Está bastante lejos. Kirishima. ¿Cómo que no se recuperen? Nejire. ¿Acaso no lo sabían? Tocando sin ninguna pena los cuernos de Mina, en el pasado, hubo un chico tan frustrado, que dejó de ser un héroe y se dedicó solamente a causar problemas, viendo las caras de confusión de todos, ¿en serio no lo sabían? Pues qué clase de cosas les enseñan, es algo difícil, ¿no lo crees, Togata? Si no lo piensan bien, solamente causarán problemas Mina. Bastante incómoda, detente por favor Tokoyami. Mirando a Aizawa y Mirio, esperen un momento por favor, sé que hay diferencia, pero nosotros ya hemos peleado contra profesionales Kirishima. Con la mirada retadora, y también contra villanos, ¿acaso parecemos tan frágiles con par que se preocupen por nosotros? El chico dijo esto, pero Mirio no bajó su sonrisa, ésta incluso se ensanchó, en una mueca ligera de arrogancia Mirio. Sí, soltando una ligera carcajada, adelante, vengan cuando quieran, es más, ¿quién quiere ir primero? Kirishima. Iré y griega. Activando su Kirk, Izuku. Bien, empecemos. Poniéndose en guardia menos 4 Kirishima. ¿Eh? Vamos hombre. Izuku. Lo siento Kirishima, pero esto es algo que debo hacer, pensando. No sé si los demás sepan qué clase de Kirk tiene, pero por el encuentro que tuve con él hace poco, tengo un ligero concepto de cómo funciona, Momo por su parte miro al peliverde con seriedad, recordando lo que dijo cuando regreso al salón voy a compensar los días de tiempo perdido. Momo. Pensando. Él realmente está animado, pero esto será realmente una buena idea. La chica vio al rubio y en ese momento, empezó a pensar en una forma de cómo contrarrestar a su rival Aizawa. Hago esto por ustedes, piénsenlo como una oportunidad, aprovechen la experiencia. Mirio. Con una sonrisa retadora, tú vas primero, chico problema. Bien, vaya que eres animado. Izuku. Serio, pensando. El que está en la cima del agua. Bueno, este es un buen reto para regresar, bajando los brazos, pensando. El mejor de la academia y mi yo actual, ¿cuánta distancia habrá? El chico se preparó, lo sabia, no tenía que tomarse nada a la ligera, aún desconocía el Kirk de su rival en su totalidad por lo que él tampoco podía empezar con todo por su parte. Sus demás compañeros también se prepararon para pelear exacto. En combate cuerpo a cuerpo tenemos que rodearlo. Empezando a comer azúcar y ganando musculatura, Kirishima. Bien. Activando su Kirk, Tokoyami. Cubriéndose con Dark Shadow, en ese caso, gracias por ayudarnos. Kaminari. Espero que no se moleste con nosotros, después de que le ganemos. Sacando ligeros rayos, la clase A estaba lista para la pelea, pero en ese momento y interrumpiendo, Nana entró al lugar trayendo consigo a Bakugo y siendo seguidos por Olmig quien traía una sonrisa en su rostro al ver a Mirio Aizawa. Al fin viniste, Shimura, veo que acepto unirse a la práctica Nana. Sé que su castigo se lo prohibiría, pero pensé que sería una buena idea que él fuera parte de este entrenamiento, gracias por aprobarlo, Aizawa Aizawa. Como sea, no tienes que agradecer. Viendo a Bakugo, reúnete con tus compañeros, Bakugo Bakugo. TCH, como sea, esto será rápido para mi Aizawa. Al menos vienes de humor, veo que también viniste eh, Olmig. Olmig. Ja 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 y como no hacerlo, animado, después de todo, es la pelea de mi discípulo, no me la pediría por nada. El rubio dijo esto en voz baja, tratando de que los chicos no lo escucharan, aunque gracias a su super oído, esto fue escuchado por Izuku quien abrió los ojos sorprendido. 3 Izuku. Pensando. Discípulo. Esperen un momento, viendo fijamente a Mirio, él, él estuvo ahí, el peliverde entrecerró los ojos viendo al rubio, ahora lo recordaba con más claridad, él se presentó en la pelea de Olmig contra la All 4 One, por eso su nombre también le sonaba tanto, incluso el villano lo conocía, Mirio Togata. Izuku apretó los puños pues también recordaba que Melissa mencionó haberlo visto en la Island, pero sobre todo, esto fue por molestia, pues había sido el quien golpeó a Gran Torino con el One 4 All 4 Izuku. Pensando. El sucesor de Olmig. 2. El peliverde no lo pudo evitar, la molestia tomó posesión de su cuerpo, por lo que en su primer despliegue de molestia, sin decir nada, el chico se arrojó contra Mirio con el puño en alto un momo. Izuku. Pero el chico prontamente se vio obligado a detenerse, pues vio como la ropa del chico empezó a desaparecer, atravesando su cuerpo, todos se sorprendieron por esto, incluso Jiro se tapó los ojos con sus manos y sus haxero. Se le cayó la ropa. Mirio. Sí, lo siento por eso, es algo complicado de arreglar. Izuku elevó el cuerpo evitando golpear al rubio, cayendo atrás del Mirio. ¿Qué pasa, no vas a atacarme? Estaba desprotegido, perdiste la oportunidad, dando la vuelta, Izuku. Sé que tratas de hacer que esto se asemeje a la vida real, calmándose, pero atacarte con la guardia baja no sería del todo justo, además, no perdí ninguna oportunidad Mirio. ¿Eh? Izuku. Pude ver tu Kirk en acción y como lo supuse, puedes atravesar cosas con él, pensando. Es un gran Kirk, debo pensar mejor mi estrategia, el chico apretó los puños, mientras se reprimía mentalmente, había perdido el juicio, sabía que cometió un error al dejarse llevar, no tenía que mezclar cosas, no en ese momento 10 Izuku empezó a pensar en una estrategia, pero en ese momento, cintas, la serie ácido pasaron a través de Mirio casi impactando con Izuku, quien se vio obligado a moverse y ira. Esperen. Parando el ataque de Aoyama, Mina y Zero, el peliazul vio como el polvo se disipaba levemente para alarmarse al darse cuenta de que su rival ya no estaba herida, no está. Jiro había conectado sus hacks al suelo pero en ese momento, un desnudo Mirio apareció atrás de la chica, tomándola por sorpresa Mirio. Primero los que pelean a distancia. Shoji. Apareció atrás. Volteando rápidamente, Sato. Empezando a correr, no solo atraviesa cosas. Kirishima. Siguiendole el paso a su compañero, ¿qué clase de Kirk es ese? Tamaki. Desde su lugar, no, ustedes no tienen ni idea, la clase de Kirk que tiene Mirio. El chico solo cerró los ojos esperando que la pelea acabara pronto, sapia lo que pasaba cada que el rubio se emocionaba y usaba su activación simultánea. Tokoyami se arrojó contra el rubio, pero el ataque no había surtido ningún efecto y al contrario, en cuestión de segundos, Mirio había golpeado al chico ave en la boca del estómago, con la fuerza suficiente como para desmayarlo. Al instante Izuku abrió los ojos viendo como después de este golpe, del brazo del rubio empezaron a emanar rayos dorados Izuku. Pensando. Lo está usando. 5. Zero fue el siguiente en querer atacar, pero el resultado fue el mismo, un golpe certero al estómago, aunque la sorpresa no fue eso, sino que con una velocidad asombrosa, el chico logró golpear casi al instante a Mineta, Aoyama, Tsuyu y Mina, quienes no tuvieron oportunidad de nada. Las siguientes víctimas del ataque del rubio fueron Shoji, Hiro y Kaminari, el rubio se puso los punch y estirando los brazos se puso enfrente de todos los chicos caídos Mirio. Power. Las caras de todos los chicos eran de total impacto, Shoto, quien no había entrado a la pelea tenía la mirada desencajada, Olmigz sonreía con orgullo, emocionado por ver esto Olmigz. Él es Mirio Gata, y es mejor que lo sepan ustedes, viendo directamente a Izuku, es la persona que está más cercana a ser el siguiente héroe número 1, incluso entre los profesionales 5 Shoto. Detuvo a poco menos de la mitad al instante, sorprendido, el más cercano a ser el número 1, viendo a Izuku, a Izawa. Mirando a Shoto, ¿no irás a pelear? ¿No te interesaba ser también el número 1? Shoto. Pero no conseguí mi licencia, ¿no sería ir contra las reglas? A Izawa. Pensando. ¿Te has calmado, eh? Nana. Acercándose a Shoto, vamos, hasta Bakugo está ahí y él tampoco consiguió su licencia, además está castigado Shoto. Bueno, pero a él lo trajiste tú. ¿No? Nana. Sí, pero si él puede, también tú, sonriendo, o me dirás que tienes miedo. Shoto. Bien, pero espero que no me regañen, después el chico empezó a caminar hacia la arena, mientras era observado por Aizawa y Nana mirió. Bien, esos son todos los que pelean a distancia, viendo a los chicos caídos, ahora, regresando la mirada, solo quedan ustedes los demás chicos. Solo alzaron la guardia, alarmados y también, ligeramente asustados Kirishima. No sé qué fue lo que hizo, pero... Uraraka. Parece que no solo atraviesa cosas, sino que también se teletransporta Izuku. No, de alguna forma también tiene una increíble velocidad o giro. ¿Pero qué acaso eso no lo haría invencible? Mirio. Preparándose para atacar, ustedes fueron quienes lo dijeron Tamaki. En su posición, invencible, ¿eh? Lo entiendo, son unos niños sin experiencia, no comprenden lo que es Mirio, están perdidos, si se quedan quietos, no podrán ni siquiera acercarse, la diferencia con él es abismal, en resumen, están perdidos, regresando la mirada a la pared. El rubio se preparó, los rayos dorados empezaron a salir de su cuerpo, pero esto fue suficiente para Izuku quien volando con su super velocidad, se llevó a sus compañeros justo cuando el rubio volvía a aparecer, intrigado porque no había nadie Mirio. ¿Eh? Volteando hacia Izuku, así que fuiste tú. Shoto. Izuku. Sorprendido, pensando. Voló demasiado rápido ni siquiera me di cuenta, un Izuku. No. Mirio. Sonriente con confianza, seguro. Izuku. No te hablaba a ti, serio, Momo. Izuku. Izuku. No es invencible, su Kirk le permite hacerse intangible Kirishima. ¿Cómo Agakure? Izuku. No, una cosa es la invisibilidad, otra es la intangibilidad. Él puede atravesar objetos sólidos, al parecer eso incluye el suelo y aunque a simple vista eso lo haría invencible, ésta también debe tener un límite, preparando una estrategia, por lo que asumo que cuando esto pasa, él es expulsado del área donde se esconda Shoto. Por. Izuku. Física básica, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo 3 Shoto. Entonces. Izuku. El control de su Kirk es increíble, saber calcular la distancia para poder atacar, además también cuenta con un increíble aumento de fuerza y velocidad el cual lo hace aún más efectivo en sus ataques Tamaki. Sorprendido, ese niño se dio cuenta, y solo ha visto a Mirio pocas veces, a Izawa. Pensando. Su capacidad de análisis es sorprendente, Nana. Pensando. Sabía que hacer todos esos análisis le serviría en el futuro, pero esto, Izuku. Ya lo tengo. Kirishima. Ja ja ja, eso me refería hombre, regresaste con energías. El pelirrojo activó nuevamente su Kirk, pero no podían olvidar que Bakugo estaba con él, el rubio solo masculó una maldición y sin decir nada se arrojó hacia el rubio con una sonrisa sádica en el rostro. Bakugo. Muere maldito ojos raros. Kirishima. Bakugo. Shoto. Espera, imbécil. Bakugo. Yo no tengo que seguir a ninguno de ustedes, yo solo puedo acabar con este sujeto. El rubio lanzó su potente explosión haciendo una cortina de polvo bastante densa, y aunque este ataque fue bastante poderoso, este también resultó fallido, pues tal cual Izuku había predicho, el rubio solo tuvo que usar su Kirk para hundirse en el suelo y luego aparecer atrás del rubio quien gracias a sus reflejos y a lo que pudo ver antes, pudo moverse centímetros antes de que el golpe impactara, salvándose así mirió. Vaya, eso estuvo cerca, buenos reflejos Bakugo. Cállate, solo tuviste suerte. Contraatacando, mirió. Yo me refería a que tuviste suerte de que no te golpearas Shoto. Izuku. Izuku. Él siempre ataca directamente, tiene la fuerza, velocidad y habilidad para acabar todo de un solo golpe, tomando al rival con la guardia baja, no nos apresuremos, de esa forma habrá un momento donde podamos atacarlo Momo. Creando su fiel barra de acero, es cierto, si no sabemos lo que hace, hay que suponer solo con lo que sabemos y hacer lo posible para encontrar la forma un mirió. Alejándose de Bakugo, entonces piensen en algo, porque voy por ustedes. Bakugo. Tú no irás a ningún lado. El rubio preparó una explosión, pero en ese momento, mirió lanzó su mano hacia Bakugo, la dirección de este ataque era los ojos del rubio quien los cerró y se hizo para atrás evitando que el rubio lo tomara por sorpresa Izuku. Ahora. Los chicos restantes se prepararon, pero en ese momento un rayo en forma de espiral se hizo presente en el campo de batalla, separándolos por el impacto Izuku. Nejire senpai. Nejire. Esto se ve bastante divertido. Ja 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 la chica empezó a atacar a LS chicos mientras ellos se reagrupaban, viendo como la peli azul empezaba a flotar Momo. ¿Y ella? Izuku. Bueno, tomando en cuenta su nombre. Creo que su Kirk se basa en hacer ondas de energía, aún no sé qué toma para hacer esto, pero también debe tener un límite Momo. Bien, en ese caso debemos cuidarnos la chica, sonrió y empezó a usar su creación haciendo escudos para casi todos Izuku. Bien pensando. Momo. Bueno, cuando hay una lluvia te tienes que cubrir, ¿no? Un Shoto. Bien, en ese caso, vamos. El chico alzó su escudo el cual cubrió con hielo de regreso a la pelea, solo para recibir un golpe de Tamaki el cual había convertido su mano en una ostra Kirishima. Una ostra. Izuku. Mariscos, cuídense de sus extremidades, no sabemos si puede usar a otros animales marinos Kirishima. Entendido. El pelirrojo corrió hacia Shoto quien estaba por ser golpeado por Tamaki, cubriendo a su amigo y siendo seguido por Iida y Agakure, por su parte, Momo, Ohiro, Uraraka, Sato y Koda fueron hacia Nehire quien seguía atacando sin parar, por su parte Izuku usó su super velocidad para acercarse a Mirio quien seguía en su lucha contra Bakugo, pero al ver que Izuku se acercaba, decidió acabar con su pelea de una vez Mirio. Bien, si así lo quieren, me pondré serio, última te move. Uno en ese momento Mirio corrió hacia Bakugo amenazando con golpearlo, obligando al rubio a hacerse para atrás acorralándose pensando que de esta forma lograría tener la ventaja, sin saber que ese sería su fin Bakugo. Muere. Mirio. Eres bastante hábil, eso lo reconozco, pero perdón, porque no lo creo el rubio sonrió, tomó aire y se metió en la pared para empezar a salir de diversos puntos, golpeando y empujando suavemente a Bakugo quien por esto no sabía exactamente a dónde atacar Bakugo estaba tratando de encontrar un punto exacto para poder usar su Witcher Impact, pero lo que no sabía es que esto era una trampa, pues no fue hasta que sin advertir nada, el rubio salió por debajo de sus pies, golpeando al rubio directamente en la mandíbula con una fuerza sorprendente Mirio. Phantom, me nace. Izuku estaba por llegar cuando vio como el rubio agresivo era elevado en el aire, desmayado por el golpe, al final, el rudo y explosivo chico había caído al suelo, finalmente derrotado el peliverde, había bajado levemente la cabeza mientras que Mirio tenía la cabeza en alto, la sonrisa ancha de burla y orgullosa, los brazos cruzados, el rubio no parecía arrepentido en lo más mínimo Mirio. ¿Qué pasa? ¿No ibas a venir también tú? Viendo con burla a Izuku, Izuku se había detenido, pero esto no era por miedo como Mirio pensaba, sino que más bien, por preocupación, Bakugo había caído a sus pies, el peliverde usó su visión de rayos X para hacer un chequeo rápido, pero cuando vio que su compañero estaba bien, no tuvo por qué perder más tiempo, un Izuku alzó la mirada a la cual se encontraba seria, viendo como Mirio le devolvió el gesto con su sonrisa arrogante que ella había visto antes Izuku. Pensando. Ya veo, así que este es el poder del One for All, Mirio. Te lo diré una vez más por mera cortesía, mi nombre es Mirio Togata, soy el héroe de millón, estudiante de tercer año de la academia o a orgulloso miembro de los tres grandes y si tú no vas a pelear, cargando el One for All, entonces lo haré yo. En ese momento, ante los ojos de Izuku, rayos dorados salieron del cuerpo de Mirio, su cabello se erizó un poco y pudo notar un ligero aumento en su musculatura, Izuku solo frunció un poco el ceño, lo sabía, esta no sería una pelea que se podría tomar a la ligera 4 por su parte, Olmig sonrió de la misma forma en que un padre orgulloso lo haría de los primeros pasos de su hijo aunque por su parte, Tamaki solo se mostró ligeramente preocupado, pues sabía lo peligroso que podía ser cuando su mejor amigo usaba su otra habilidad. La pelea entre ambos estudiantes estaba por empezar y esto hizo que incluso las otras dos peleas se detuvieran, asombrados de ver este despliegue de fuerza por parte de los que se podría presumir que eran los dos estudiantes más fuertes de primero y tercer año Shoto. Izuku, viendo a su mejor amigo, y bien. ¿Ya pensaste la respuesta? Sinceramente sería algo difícil de pensar, si lo piensas bien, nadie nunca vio el poder completo de mi padre, ni siquiera yo lo mismo podemos decir de ti, jamás te hemos visto usar tu poder al 100% sin limitarte y creo que es algo que nunca verán Shoto. ¿Qué estás pensando, viejo amigo? Por su parte, Nana vio esto con un ligero note de preocupación, pues sabía lo fuerte que era el One for All de Mirio, pero apenas conocía una fracción del poder de los kriptionanos, por lo que no podía saber el resultado de esta pelea 3 a Izawa. Mentalmente se estaba debatiendo si debía terminar o no el enfrentamiento, pues al igual que su compañera, no podía definir el resultado de esto, aunque sabiendo dentro de él, que si ambos se dejaban llevar, este tendría un final bastante destructivo. Mirio, aquí voy. 1. Al final, Mirio se puso en guardia y sin decir nada, usando su impresionante velocidad se arrojó contra el peliverde, dispuesto a acabarlo con un solo golpe. Nadie pudo advertir esto, no lo vieron ni siquiera moverse, por lo que tampoco pudieron detenerlo. Aunque lo que nadie esperaba es que usando su supervelocidad, Izuku detuvo el golpe con su mano, incluso levantando una pequeña cortina de polvo un tamaki y el mismo Mirio abrieron los ojos totalmente sorprendidos, el rubio pensó que esto no era posible, nadie había logrado parar un puñetazo de él antes, incluso con el mínimo esfuerzo, había logrado romper la mano barra ostra de tamaki en el pasado 2 pero lo que Mirio no sabía, es que esto sería completamente diferente, pues esta sería la primera vez que el One for All se enfrentaría al poder de un kriptoniano.